Vamos a hablar con el Intendente. Está Popovich del otro lado. Intendente, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por llamar y realmente es un gusto estar en tu programa. Y bueno, con esta linda experiencia, ¿no? Bueno, a ver, cuéntenos cómo fue. Usted recibió un llamado, este joven quería, de alguna manera, reunirse con usted para pedirle algo y qué podía hacer a cambio. En realidad no fue tan así. Sí, el tema, en realidad fue, se presentó en el día de... Hoy es miércoles, el día lunes, para pedir una audiencia para hablar conmigo. Tiene 10 años, Javier. Yo realmente no lo conocía. Y inmediatamente lo hice pasar. Y un chico muy vivaz, él lo que pretendió primero no fue pedir nada, sino que pretendió brindarse para la comunidad, hacer algo, y no se animaba realmente a decir por qué lo quería hacer. Y bueno, de algún modo decía, bueno, me parece muy bien lo que me estás empresando. Y digo, ¿y de qué manera te puedo yo, de alguna manera, retribuir lo que querés hacer por los vecinos? Tiene tan solo 10 años. Su madre es docente. Y dice, yo necesitaría una netbook o una tablet, lo que sea, intendente, para poder trabajar, hacer los estudios, investigar, para poder también, mi familia, poder también tener acceso. Inmediatamente, de alguna manera, nos pusimos de acuerdo cuál sería el trabajo, y salió de él, en realidad. Y el trabajo no es un trabajo, es hacer un aporte, digo que fue un ejemplo, más que el título, el título era realmente un ejemplo para todos, porque que alguien de 10 años, alguiencito de 10 años, venga y diga, yo intendente voy a salir a preguntar todas las semanas a 10 personas, amiguitos, a mi familia, a vecinos, qué es lo que ven en Madariaga, qué es lo que pretenden, qué es lo que se podía mejorar, qué se puede aportar. Y él me lo va a pasar vía Face, o vía Mail, todas las cuestiones. Él se comprometió por él, tener 10 cuestiones por semana. Sí. Y bueno, y trabajar en forma conjunta, y ya los vecinos, ya ha causado una pequeña revolución, porque los vecinos lo han conocido ya, y no es que va a trabajar para el intendente, sino que se va a poner a disposición de la comunidad. Claro. Para que, ser una voz más del vecino, y que le llegue al intendente también. Muy bien, intendente. Así que realmente muy contento de esta experiencia. Sí, quería preguntarle cómo había sido esta charla, si bien nos dio algunos detalles, de cómo se presentó él, en sentido de por qué acudió directamente a usted, y no tal vez algún delegado, o algún funcionario tal vez más cercano, que no sea el intendente, justamente el jefe comunal. No, yo te voy a decir una cuestión. Yo vivo a dos cuadras de la municipalidad, y generalmente estoy durante el día recorriendo la ciudad, y atiendo directamente a los vecinos, los atiendo en mi domicilio particular, y los atiendo los 7 días de la semana, y a cualquier hora. Estamos acostumbrados en Madrid, tenemos 22.000 habitantes, y ya estamos acostumbrados a trabajar de esa manera. Quien me antecede también como intendente, trabajó de esa manera. O sea que el vecino está acostumbrado a verlo a la cara del intendente, y de alguna manera a expresarle la demanda o el aporte, de alguna manera. Y si no lo puede hacer en el municipio, lo hace en mi casa. Y para eso tengo que tener, obviamente, el acompañamiento de una familia, porque obviamente, más allá de que esto es, te diría, algo que me nace a mí, pero también tengo que ver que tengo una familia, que tengo una intimidad, tengo el acompañamiento de mi señora, en todo sentido, de mis hijos, que están conformes de la manera que estamos llevando adelante, que estoy llevando adelante esto que va a ser casi seis años, y que hay veces que en casa tengo tres ambientes con tres vecinos diferentes atendiendo un sábado a la tarde. Por ejemplo, el sábado iba a ver el partido de Argentina, pensaba salir a las 11 de la mañana, y desde las 9 de la mañana hasta la una y pico de la tarde estuve con vecinos, mareadas, en casa, tomando un mate, y es la única manera de saber, a primera fase, más allá de que tengo los secretarios, que trabajan full time, directores, el equipo ejecutivo, concejales, pero a primera fase de saber cuál es la demanda realmente. Claro. Y cuando realmente el vecino me escribe, porque yo doy mi número de teléfono, que lo doy en cada uno de los medios que tienen, todos los vecinos tienen mi número de teléfono, que no es este precisamente que están llamando, porque me quedé sin batería, lo tienen mi número de teléfono, mi mail, mi dirección, lo tienen todo, o sea que me mandan mensajes permanentemente, whatsapp, y estoy cuando pasa algo que realmente no se puede hablar por mensaje ni por teléfono, directamente voy a la casa. Claro, es muy loable además porque se presentó espontáneamente. Yo le decía recién a Mariana que yo a los 10 años la máxima autoridad a la que recurría era la directora cuando me llevaban en el colegio de la dirección, así que nada más que eso. Intendente, queremos aprovechar estos minutitos que nos quedan de noticias para preguntarle, usted estuvo presente en esta reunión con el gobernador Scioli en el marco de esta emergencia y seguridad en la entrega de patrulleros, ¿cómo ha sido aquella reunión? La verdad que fue un evento muy importante donde había más de casi 90 intendentes en el cual es algo que se está llevando adelante y particularmente te digo más allá de que se viene trabajando muy fuertemente con la cuestión de seguridad y nosotros particularmente estamos trabajando muchísimo en Madrid con la cuestión de seguridad de aportar para la prevención y después también para lo que es postdelictivo, tenemos oficinas para asistencia a la víctima, toda la cuestión, pero precisamente lo que hoy estuvimos viviendo realmente fue muy bueno la entrega de patrullas de camionetas para las patrullas que son para las patrullas rurales vendrían a ser que nosotros en Madrid ya tenemos 700 kilómetros de caminos rurales, 300 mil hectáreas, entonces es muy necesario tener esta clase de movimiento 4x4 y poder ir reforzando todo ese sentido para que el productor realmente pueda trabajar y pueda trabajar tranquilo en el campo y no tenga que venirse a la ciudad porque tiene miedo de quedarse en el campo y realmente creo que es muy importante y el acompañamiento de todos los intendentes de diferentes de todo un arco político diferente o sea de diferentes estamentos políticos y estar todos compartiendo toda esta cuestión y compartiendo experiencias también porque esto también nos sirve estas reuniones de estar frente a frente con demás intendentes que pueden ser peronistas, radicales, vecinalistas y compartir experiencias que es lo que tratamos por lo menos lo que trato de hacer yo cada vez que voy a esta clase de reuniones y obviamente acompañado por nuestro gobernador Daniel Scioli que está haciendo un esfuerzo tremendo con el tema de la seguridad entendemos que tenemos una provincia que es un país con las dimensiones que tiene España España entre la policía local y además la policía del Estado y tiene casi 300.000 efectivos nosotros tenemos 61.000 efectivos digo tenemos que plantearnos a la provincia de Buenos Aires el próximo gobernador tiene que plantearse la provincia de Buenos Aires como si fuera un país y realmente trabajar desde ese lugar y tratar de trabajar de recursos genuinos de una provincia tan rica sin esperar o sea demasiado de recursos que pueden ser ordinarios o que vengan solamente de nación tenemos que también los municipios tenemos que ser autónomos y trabajando continuamente de recursos y tratar de buscar esos recursos que tampoco expriman a nuestros vecinos y le den un beneficio bien intendente una última pregunta por lo menos de mi parte quería saber cómo veía usted la emergencia en seguridad desde General Madariaga no es lo mismo por supuesto usted hablaba de la inmensidad de esta provincia no es lo mismo tal vez su distrito que un distrito del conurbano quería saber si usted ve con buenos ojos la emergencia en seguridad absolutamente es muy diferente la problemática que tiene un conurbano que la que tiene General Madariaga nosotros para darte una idea tener cuatro calificados cuatro calificados en un mes es un problema muy serio para Madariaga cuatro calificados en un mes y en un conurbano lo puede tener en un sitio de un conurbano puede tener cinco calificados en un mes lo que es la emergencia lo que hablaba precisamente lo que es la emergencia permitió hoy la compra de casi dos mil móviles que en el transcurso de este tiempo lo vamos a tener o sea vamos a tener Madariaga ha recibido en estos últimos tres meses ha recibido cuatro unidades nuevas tenemos una subdelegación de DDI o sea particularmente para Madariaga se ha visto muy beneficiada y tenemos te diría un municipio nunca podemos hablar siempre decimos lo mismo es un título delito cero pero tenemos un municipio donde los calificados son muy escasos hemos tenido en el término de seis meses quizás seis calificados y con este apoyo logístico de cuatro móviles más es muy importante para nosotros obviamente que nos faltan gente nos faltan policías como le falta obviamente a todos los distritos de la provincia de Buenos Aires pero la descentralización también de las escuelas de la policía nos están permitiendo que Madariaga tenga fin de año 20 policías más para nosotros nos ha venido muy bien particularmente si a eso te referías bien muy bien bueno intendente nosotros le queremos agradecer mucho por tomarse esos minutos quiero decir algo también tenemos policía comunal desde el año 2005 o sea que de alguna manera tomamos la responsabilidad de ser jefes comunales de la policía y en ese hecho nos tomamos el derecho el derecho no la responsabilidad también de la prevención y de acompañar obviamente a la policía de la provincia de Buenos Aires que bueno que no estén dependiendo del tratamiento de senadores entonces yo creo que tiene que tener un rápido tratamiento de senadores y tiene que salir lo que es la policía local porque de alguna manera no podemos tenemos que pensar en la seguridad del vecino y sobre todo en la seguridad del vecino conurbano hoy los intendentes han variado sustancialmente lo que era la responsabilidad del intendente hace 10 12 años atrás a la responsabilidad que tiene el intendente y hoy quien asume como intendente sabe que no solamente tiene que asumir por alumbrado barrido y limpieza sino que asume por alumbrado barrido y limpieza salud seguridad educación deporte todo lo que sea esa es la responsabilidad si a uno le gusta se tiene que postular si no le gusta se queda a un costado pero si uno está comprometido con la comunidad tiene que comprometerse a todo eso si no estamos viviendo en otro mundo muy bien ha sido muy claro muy bien intendente como siempre es muy amable por hablar con nosotros le agradecemos y esperamos estar en contacto muy pronto seguramente que sí le agradezco a ustedes que se hayan comunicado conmigo y a total disposición por favor